Ya no tiene excusas, hoy salió con su amiga Y es que pa' matarla a tu sal Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena o es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Y sé que por otro mal no llora Pero si le pones la canción Me da una decisión Llorando ella comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será por bien con otra Fingiendo que la otra puede amar Pero ese todo te dando por nada Ahora soy una chica mala Ya no tiene excusas, hoy salió con su amiga Y es que pa' matarla a tu sal Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena o es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le pones la canción Y no me da una decisión Toda llorando lo comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será por bien con otra Está creyendo que otra se pueda amar Ella se cura con rumba Y el amor va a tomar Todo sobra y su pan Pero se le pone la canción Ya no tiene excusas Hoy salió con su amiga Dice que va a matar la tosa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena o es ella ¿Quién los usa? Que porque un hombre le pagó mal Ya no se la ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le pones la canción Le da una depresión Toda llorando no comienza a llamar Pero en la dejó en buzón Será por bien con otra está Fingiendo que otra se puede amar Pero en la dejó en buzón Será por bien con otra está